Hola amigos y amigas de Foro Acce Internacional. Pues ahora, esta mañanita, arrancamos con el Congreso que deseamos, disfrutéis muchísimo. La verdad que hemos puesto, tanto Mar como yo, nuestra energía desde hace un tiempo pensando que llegaría este momento en el que iba a ser necesario como ese empujón espiritual, ese empujón de amor, de esperanza, de unidad. Porque realmente nos ha unido a todos y a todas estas circunstancias que ahora vivimos en todo el mundo y nos ha demostrado que somos una sola humanidad y que estamos igual de vulnerables todos. Que para este virus no hay diferencias. No, es mundial. Es mundial y da igual un área que otra área, estamos todos igual. Y esto me parece que es una enseñanza maravillosa. Sí, la verdad. Pronto habremos acabado, fijaros lo que os estamos diciendo, pronto todo esto va a terminar y ya no vamos a volver atrás. En el sentido de que los que así lo deseamos y deseamos, vamos a aprender algo nuevo, que es a estar más con nosotros mismos, con nosotras mismas, con los que realmente amamos, hacer más lo que realmente queremos hacer. A ser mejores los unos con los otros, a vernos como una hermandad, humanidad, a vivirnos de esta manera, que es lo que creo que nos ha estado enseñando todo esto. Tenemos un montón de ponencias. Sí, más internacional que nunca. Talleres, conferencias, meditaciones, guiadas, bendiciones. Tenemos a un Rinpoche que es de una gran elevación espiritual. También el doctor Sashi Kanset, que es un maestro de espiritualidad en la India y en otros lugares. Porque recorre toda Europa, Estados Unidos, por todas partes, enseña a hacer yoga, meditación, mantras, etcétera, kumar, en fin. La doctora Medline Rosner. Tenemos un foro con una gran representación espiritual y una gran representación científica con doctores en medicina. Sí, y bueno, y el grupo de Intisimus, perdonarnos, cuestiones del directo, que promueven un estilo de vida en armonía con la naturaleza, como el doctor Sajimón Paragil. Intisimus, que promueven un estilo de vida saludable, en armonía con la naturaleza, con valores y al tiempo con los adelantos científicos que tenemos hoy en día y un sistema educativo moderno. O sea, toda una nueva forma de vida integrada en la cosmología humana de cuerpo, mente y espíritu. Y en el momento presente, es un modelo que quieren compartir para que en muchos países pueda hacerse. Bueno. Bueno. Ah, pues por cierto, no os perdáis a Isbaria. Las ponencias de Isbaria, que también nos va a contar algo, pero ella va a hacer cantos sagrados y danzas sagradas. Entonces, cuando veáis esta ponencia, respirar profundamente y observar, porque son bendiciones en sí mismas. Sonam, la esposa del Rinpoche, también os da mantra o algún mantra con alguna bendición. Y el Rinpoche nos hace una bendición especial para este momento. Vamos a tener dos bendiciones del Rinpoche, una que es para la mañana, que la vamos a poner después de comenzar, después de este vídeo. Y ya después de ahí, que dura como unos cinco minutos en total o menos, y ya después de ahí, vamos a pasar directamente a este viaje por el conocimiento, por la sabiduría, por la ciencia, por la cultura y siempre con valores morales espirituales y las ponencias estrictamente espirituales. Recordaros que tenéis también al catedrático de historia contemporánea José Manuel Azpona Pastor, que nos va a mostrar cómo este momento es realmente el mejor. Con datos científicos, porque muchas veces nos distorsionan las cosas, tantas informaciones, ¿no, Bart? En el móvil podéis ver toda la programación cuando pasada por azpona.com, directamente en página de inicio, sale la programación y con todos los estrenos que hemos subido a YouTube y que arrancan en los horarios que están puestos en la página. Y luego, además, también, Bart, ¿verdad que pueden interactuar en el directo? Podéis interactuar con los ponentes que están ahí. Sí, y también interactuar con otras personas que están mirando. Claro, todos podéis chatear ahí durante el video, durante el estreno. El Congreso está abierto.